La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa logró en las últimas horas que el juez de control con sede en Tapachula vincular a proceso a un hombre como presunto responsable del delito de pederastía y nagravio a un menor de cinco años de identidad protegida en la ciudad de Tapachula. Al valorar los datos de prueba expuestos por el fiscal del Ministerio Público, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso, decretando la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Nº 3 con sede en Tapachula. La Fiscalía de Distrito informó que Francisco N. fue detenido por elementos de la policía especializada en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control con sede en dicha localidad. La Fiscalía de Distrito llevó a cabo el desahogo de diversos datos de prueba en el marco de la carpeta de investigación, en la que se estableció que el imputado agredió la seguridad sexual de la menor en el año 2017, en la ciudad de Tapachula. Por lo anterior, luego de practicar las investigaciones pertinentes y recabar los datos de prueba necesarios en el marco de la indagatoria, el fiscal del Ministerio Público logró acreditar la presunta participación del imputado, quien se encuentra puesto a disposición de un juez de control para enfrentar el proceso penal correspondiente. Para Start TV Noticias La Fiscalía de Distrito 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 Noticias Gracias.